Y para eso, no solamente está la canción, están las letras, está el ritmo, está la organización Y que lo haga, por favor, antes que se acabe el mundo, sí, y que desaparezca Bien pues, continuamos con el licenciado Víctor Y ya, este, las últimas No sé si alguien más desea hacer alguna pregunta y luego a ver si usted, profesor, tiene otras Bien, pues pasamos aquí al público Bueno, este, es un placer conocerlo, maestro James Luna Yo tengo una pregunta, a personas como usted, que hacen valer su propiedad privada Yo también admiro mucho, en una ocasión tuve la oportunidad de conocer y aprender A valorar lo nuestro A la señora Lina Dauns, que decía en uno de sus conciertos Al final, miahuatlán, tierra brava Y yo le decía, le pregunto a usted Cuando el liderazgo gubernamental falla Y hemos perdido el liderazgo ancestral ¿Qué nos sugiere a nosotros como miahuatecos para que se impulse este tipo de cuestiones como la cultu, nuestras costumbres y nuestra lengua? Mira, una primera cosa Es dejar pensar en la nación Primero Segundo, hay que dejar de pensar en el Estado Hay que pensar desde la región Antes que llegaran los españoles No había Oaxaca con límites establecidos No existía el Oaxaca Tampoco el Guerrero Tampoco el Pueblo Tampoco el Veracruz La propiedad llegó con los europeos Por eso, tenemos que pensar desde la región Y qué es pensar desde la región Pensar colectivamente desde abajo Y no estar pidiendo que nos respeten de allá Porque entonces vamos a perder la vida reclamándole allá Cuando la verdad de la vida se está dando aquí Sí, por eso Lo que proponemos es comunalidad ¿Para qué? Para hacer los chiquitos Los que estamos cerca Con honestidad Lo que puede y debemos hacer Para protegerlo nuestro No podemos pensar en proyectos grandes ¿Qué pasó con los zapatillas? Soñaron en la nación Y tuvieron al final que regresar a su selva Para poder seguir vivos Y seguir haciendo lo que querían ser A fin de cuentas Nosotros tenemos que seguir luchando Desde nuestra trinchera Y esa trinchera es la comunidad Por eso Tenemos que ruralizar A las ciudades ¿Qué quiere decir eso? Crear organización en las colonias En los barrios En los curatos Pero organizaciones no partidistas No que tengan una línea Sino que representen los intereses Directamente de ellos De esa colectividad Allí está el secreto Porque todo lo otro Será buscar Quitar el poder Para poner billón Entonces No nos conduce a nada Trabajar por ese lado Nos conduce a trabajar Con nosotros Con nuestra capacidad En pequeño Pero con entera claridad Y decisión Pues no sé si Alguien más Tiene alguna pregunta O O ya Bueno yo le quiero preguntar Este maestro Jaime Así Ahora sí como es Soleil se enfoca A los adultos mayores Y a las personas con discapacidad Ahí en su pueblo Ahí en Guelatao Entre las Ahora sí La comunidad indígena También se respeta No se discrimina A las personas con discapacidad O a los adultos mayores Como se discrimina En la ciudad Que no tienen Ahora sí Esa cultura De respetarnos Como personas Como individuos Que valemos Y que nos Este Tenemos derecho Ahora sí A desarrollarnos A desarrollarnos Integralmente Entre la sociedad No Fíjate que al contrario La discapacidad Es tomada Como una obligación De participar Con eso Cancelamos La discapacidad ¿Cómo? ¿Cómo ha sido Participar Trabajando Con todos Ahí tienen Que hacer Sus cargos Tienen que hacer Sus comisiones Nada Que no puedo Nadie piensa Eso Al contrario Le dicen Vamos Parejito Porque 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 Tienen que hacer Discapacidad Sí Por eso La comunidad Encuentra Una manera De tratar La discapacidad ¿Cómo? Haciéndonos Trabajar Horizontalmente Sí Con sus Cualidades Porque No tendrán Algunas Pero tienen Otras Que tampoco Nosotros Podemos Ostenar Que quede Claro Compañero Tom Aquí Y en cualquier Lugar Tenemos La capacidad De salir Adelante Y lo vamos A hacer Los capacitados Los incapacitados Y los Ya más Discapacitados Tenemos Una sola Verdad De estar En ese Planeta Que tenemos Que defender A Capa Y espada Porque Es nuestra Casa Es nuestra Honestidad Bien Pues agradecemos A todas las Personas Que Amablemente Mandaron Sus mensajes A esta Televista Con Jaime Luna Cantautor Allá de la Sierra Norte De nuestro Estado Licenciado Pues Alguna Otra Solamente Aquí Preguntarle Aquí Al maestro Jaime Luna Si desea Agregar algo Más Si Sobre La lengua Zapoteca Que todavía Se habla En la Sierra Norte Y en la Sierra Sur Comentario Más Porque ya Ya viene El director De la radio Para Bueno Realmente Lo que quiero Y me queda Es agradecer De haber tenido La oportunidad De estar De construir Con Porque Porque yo Yo no vine A ser Entrevisado Porque a fin De cuentas No Uno Nunca Terminan De decir Lo que se Tiene que O podemos O creemos O tenemos La obligación De hacer Sino Lo que siempre Venimos Es a tratar De compartir Músicos Locutores Compositores Si Que hacemos Hacemos Canción Cotidiana Y quien La goce Y quien Se queda Con ella En este caso Miahuatlán Ya En la Sierra Norte Que ya Nos están Esperando Y llamando De Llamándonos Por el celular Bien Pues Fueron las Palabras De nuestro Amigo Aquí De Soleil Radio Jaime Luna Ya pues Ya para Finalizar Este programa Pues Agradecemos A Jaime Luna Por haber Aceptado Venir aquí A las instalaciones De Soleil Radio Aquí en el centro De esta ciudad De Mioatlán De Porfirio Díaz También Agradecemos Y mandamos Un saludo afectuoso Para todos Los que nos están Sintonizando Allá en la Sierra Norte A través De Estéreo Comunal 94.1 Allá en Gelatado De Juárez Pues Vamos a pedirle Aquí a don Francisco Velasco El director De la radio Para que Las palabras De agradecimiento Aquí a Jaime Luna Que estuvo Con nosotros Ya Y después Bueno pues A nombre De los compañeros Y a nombre Mio propio También Le agradecemos Que haya visitado Soleil Radio Sin Barreras Ya estuve Escuchando allá A través del internet También A Radio Comunal Allá Ya se transmitió Muy bien La entrevista Me da gusto De que nos Hayan escuchado También por allá Y que nos Demos a conocer Verdad A través De nuestra Misión De Soleil Radio Sin Barreras Así que si usted Conoce a alguien Por ahí Que tenga el deseo De aprender A escribir Y a A escribir Y a estudiar Braille Pues nos los mande Para acá Verdad Aquí tenemos Verdad Aquí tenemos El centro De estudio Braille Tom Es uno De los Primeros Alumnos Que ya sabe Leer Y escribir Él comenzó De ceros Y ya Tuvimos La oportunidad En días Pasados De que Él le entregó Una carta A una Distinguida También Futbolista De aquí De Oaxaca Que estuvo En España También vino Acá a la estación Para Para Entrevistarla A Mabel Ramos Y el compañero Tom Le entregó Una carta Escrita En braille Así que Fue algo Único Felicidades A Tom Felicidades A todos Los compañeros De Soleil Radio Todos los Guerreros Aquí son Los guerreros De Soleil Porque son Unos guerreros Ellos Que a diario Luchan Por salir Adelante Y aquí Los tenemos Verdad Aquí en la radio Y me da gusto De que Se vayan Superando Próximamente Les vamos a poner También un maestro De música Para que también Ellos aprendan Música Hemos tenido Exposiciones De obras De arte Para que también Ellos participen Para que ellos También Se vayan Pues adentrando En todo lo que es La cultura También Y pues nosotros Le agradecemos Su presencia Ojalá algún día Vuelva con nosotros Por ahí Le agradezco A Nino Martínez También Por su participación A los compañeros Salvarón A Señor Josué Amigo Raciel A Chava Daín Todos ellos Han participado Aquí en Soleil Radio Ya alguna vez Bueno pues no me queda Más que agradecerle Vamos a escuchar Creo la última Melodía Si tienen otra Melodía Bueno Nino Ya es la última O tienes otra Bueno Después de ellos Inmediatamente toca Nino Pues muchas gracias Maestro Jaime Luna Por haber estado Con nosotros Ellos En lo que tocan ellos Nos tomamos la foto Del recuerdo Mi nombre es Víctor Mendoza Y también estuvo Con nosotros El profesor Esteban Ramírez Van a tocar Cantares de la Sierra A ver que otra Melodía Inmediatamente toca A mencionar algo De la canción Que vamos a interpretar Esta canción Se llama Chico Perico Es del acervo Cultural De nuestro querido México Elena Poniatowska En su discurso Cuando recibe El premio Cervantes Hace mención De un verso De esta canción Pero ella dice Este cuchito Cuchito Mató a su mujer Con un cuchillito Del tamaño de él Le sacó las tripas Y las fue a vender Vendiendo tripitas De mala mujer Nosotros no somos Tan drásticos Nada más aquí Parece que pega Pero no pegó Es el chico Perico En la versión De Cantares de la Sierra Conocida Muchas gracias Maestro Muchas gracias Jaime Luna Hasta la próxima Chico Perico Pegó a su mujer Con un garrotito Del tamaño de él Chico Perico Pegó a su mujer Con un garrotito Del tamaño de él Caramba que sí Caramba que no Parece que pega Pero no pegó Caramba que sí Caramba que no Parece que pega Pero no pegó Tírame la lima Tírame limón Tírame la llave De tu corazón Tírame la lima Tírame limón Tírame la llave De tu corazón Caramba que sí Caramba que no Parece que pega Pero no pegó Caramba que sí Caramba que no Parece que pega Pero no pegó Los de mi aguatlán No tienen igual Porque se la pasan Tomando mezcal Los de mi aguatlán No tienen igual Porque se la pasan Tomando mezcal Caramba que sí Caramba que no Parece que pega Pero no pegó Pero no pegó Los de mi aguatlán No tienen abuelo Porque se la pasan Porque se la pasan Vendiendo panela Los de la galera No tienen abuela Porque se la pasan Vendiendo panela Caramba que sí Caramba que no Parece que pega Pero no pegó Caramba que sí Caramba que no Parece que pega Pero no pegó Bueno pues ya para despedirnos En serio ahora sí Después del café Café y pan serrano Café con panela Con panela Bueno pues yo le quiero Obsequiar estos dos discos Uno del licenciado Que él También compone Algunas melodías Que están También dedicadas A mi aguatlán Y otro donde También de un compositor De aquí Mi aguateco También de De San Juan Mixtepec El maestro Osvaldo Cruz Es el himno A mi aguatlán Este himno Nosotros lo ponemos Diario aquí A las doce del día Sí En la radio Entonces para Que también se lo lleve De recuerdo Y pues Nos vamos a tomar La foto A ver si La fotógrafa ya Ya estuvo Bien Ya se chivió Bueno pues vamos a invitar También a los que nos Están acompañando Para que se vengan A tomar la foto Aquí Nosotros tenemos Siempre la costumbre De que todos los que vienen